Eh, 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 eh. Bueh. Un, dos, uno, tres. Lo tengo que algo bien preparado. Lo que nunca de mi vez me olvidado. No quiero ni oír hablar de ningún maestro dietar. Voz y con antes son uno. Yo quiero rock and blues. No tenemos nada que ver. Vivante quiero igual. Y va a decir Juan, ver tus historias, no las quiero bancar. Si tengo esto, no lo tengo, tengo aquello de más allá, no es solo eso, ves, porque no puedo tener. No te olvides nunca de ser, de vos te olvidarás. Mucho ojo, no hay que olvidar. Viva, te quiero Juan, viva, te quiero Juan, de tus historias, no las quiero bancar. Viva, te quiero Juan, viva, te quiero Juan. No te olvides de un lado voy a pasar, me voy afuera a respirar. No te olvides demasiado ya, este aire de la ciudad, vos seguías ya con menos, me voy un día afuera, por menos, a respirar. Viva, te quiero Juan, viva, te quiero Juan, de tus historias, no las quiero bancar. No te olvides de un lado voy a pasar, no te olvides de un lado voy a pasar, no te olvides de un lado voy a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!